¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Nuestro capítulo de hoy El hombre rimbombante La estoy llamando porque igualito quiero su anexo, ¿yo? Entonces, pásame su número de cuenta Para yo hacerle la transferencia del primer mes de alquiler Ay, mi niña Lo siento Ya lo alquilé ¿Qué? No, no puede ser Bien, bello Yo sembrado aquí quién sabe hasta cuándo Sin poder hablar con Patricia No, no, no Y hablar con ella para pedirle perdón por algo que ni hice Sí, además ¿Qué hubo? ¿Cómo va todo por aquí? Sin novedad, comisario Venancio, de verdad ¿Por qué tú no me cuentas qué hacemos nosotros cuidando a la hija de Barranco? Ese no es un agente que hasta ayer era tu enemigo ¿Tú sabes quién atropelló a Ana? Napoleón Valiente Muchas gracias, señora Delfina No sabe el gran favor que me está haciendo alquilándomelo a mí No se preocupe Gracias a usted Nos vemos Hasta luego Yo no sé por qué anda ahora buscando vengarse de Barranco y de mí Porque el que puso el médico que casi mata me cae la fue él Venancio, pero a mi cara la ande alta hoy O sea que ese bicho se puede aparecer por aquí en cualquier momento Tenemos que hablar con Jonás, que es el que lo conoce personalmente Bueno, comisario, yo mismo me voy para Maracaibo Eso sí, con Patricia Digo, como ella trabaja con Barranco Te quedas aquí El que va para Maracaibo soy yo Si eso es así, me voy ya para Maracaibo a hablar con Jonás Y quizá Pedro te se viene conmigo Porque, digo, será un imbécil, pero es tu sobrino, ¿no? No, pero esta vez voy yo con Venancio Porque Jonás, eso está listo Es su cuñado Y él también quiere atrapar al fantasma Claro, entiendo ¿Pero por qué tanta desilusión? ¿No querías perder el chance de viajar con tu querido policía? No, no es un jales, no Si yo lo detesto Lo que pasa es que ese era mi caso Y bueno, por ti Porque quería ayudarte en algo A atrapar al típico que hizo matar a tu hijo Menor, esa versión me gusta más Esa es mejor De verdad, de verdad Porque a mí también me gustaría viajar contigo que con Venancio Qué alegría tenerte en casa, mi amor Estás triste que tienes, ¿no? Nada, tío Seguro Ah, qué bueno que me los encuentro aquí antes de irme Hola Voy saliendo para Maracaibo con Barranco A Maracaibo con Barranco ¿Y eso? Sube con Micaela Tengo que hablar a solas con Lázaro Si ven a alguien extraño en el edificio Se van para el primer piso donde está Pedrote Y lo buscan Él está cuidando a Ana Sí, pero, pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? El fantasma Trató de matar a Micaela Y trató de matar a Ana ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí? ¿Pero por qué? Ya, ya, ya Quédate tranquila Suba Sí No, mi amor Tranquila, por favor Cuídala Sí, sí Con cuidado ¿Cómo es eso? Que tu fantasma trató de matar a Ana y a Micaela Sí Eso es lo que voy a ir a averiguar a Maracaibo Mira, Lázaro Yo estuve hablando con María José Sobre el presunto embuste ¿María José se atrevió a hablar mal de mí? Ya, ya, ya Quédate tranquila Lo único que te digo Te voy a pedir, Lázaro A mí me cuesta mucho dejarte sola aquí Con el Ibañez Mientras yo estoy en Maracaibo No hagas reunioncitas de trabajo Mientras yo no estoy aquí Estamos Yo no te río, hola ¿Y eso qué hace solo? ¿Y tu mamá? Solo Solo no Estoy con mi panita y su mamá Ah, caramba Qué maravilla No solo le cuida al muchachito a Lázaro Sino también le trae regalitos Qué belleza Ay, no, no, señora Esta Bueno, es para Ana Usted sabe por... Pobrecita, ¿verdad? Así que la conocen Ana es nuestra segunda mamá Es que se casó con mi papá Ah, o sea que usted es la ex Y a cuenta de que Lázaro le endosa el muchachito a Jonathan No entiendo Bueno, mire Yo fui a buscar a la sobrina Ella me pidió que me lo trajera Y simplemente le hizo el favor Eso es todo Esa ex jefa Su vaina Ah, usted es la reina Si esta chismosa supiera que estoy ligando Que Luis está en la casa Ay, y que me muero por darle un beso Agárrame que tengo como ganas de desmayarte Ay, tranquila, tranquila Cuidado, Mica ¿Qué te vas a hacer? Mica, ey No sé, no sé No sé, no sé Tengo como susto Cuidado, güey Tengo también muchas ganas de besarte Mica Manda, dame un beso Estamos aquí solas Micaela Luis, por favor Mica Válgame Dios Luisito besando a la prima Y nada más y nada menos Que lo vio el hermanito Y su reina Aquí le traje este tecito Y este dulcito, ¿sabe? Para que meriende, ¿sí? Gracias ¿Y tú? ¿Para ti? ¿No te vas a tomar un tecito A comerte algo conmigo? No, no, no Yo prefiero revisar Sí, sus medicinas están completas Pero es que no encuentro Mis anteojos por ninguna parte Pero... Calota Ay, Dios mío Pero es que yo no sé Dónde tengo la cabeza, la verdad Lo que pasa es que estás nerviosa Eso es lo que te pasa Es por lo de tu nieta ¿Cómo lo voy a estar apabullando a usted con mis problemas? Si yo estoy aquí para cuidarlo Como su enfermera que yo soy Ay, Carlota Hace mucho rato que tú dejaste de ser para mí simplemente una enfermera Por favor Ven acá, vamos a hacer una cosa Ven, siéntate aquí a mi lado En confianza Y cuéntame Anda, cuéntame Aquí, cerquita Ven, ven, ven Desahógate Cuéntame ¿Qué pasa? Háblame Sí Es por mi nieta, Micaela Ay, me tiene tan preocupada Anda enamorísqueada de Luisito, de mi otro nieto Pero si ellos son primos, ¿no? Por eso, eso me mata, me mata Me, me llevo a Jonathan conmigo para que tú sigas con tu prima No, doctora, no, no, imagínese, no, no es lo que usted piensa, déjeme explicarle Los besos no se explican, Luis Además que tú no tienes nada que explicarme a mí, ni decirme de nada Niños, despídense de Jonathan Chao Chao, Jonathan, que estés bien Pero a mí sí me lo tienes que explicar Ya sé, ustedes nos besándose, guácala Ya te lo voy a explicar, pichón, pero otro día, ¿sí? Ahora no, ahora estoy mal No, estás mal, ¿por qué? Porque te vio a tu reina Porque Jonathan y la chismosa de Pura Vieron Le van a contar a Lázaro Bueno, 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 la cosa tampoco es que sea tan grave Antes eso se estilaba, no se veía raro Los primos se casaban y no tenían hijos con... Con rabo de cochino Micaelita, esa muchacha Me nació improblemada Su mamá, esa era una loca que la abandonó Y mi hijo, su papá ¿Qué pasó con tu hijo? Conás Yo lo quiero mucho, pero... Ese muchacho se me salió por el mal camino, ¿sabe? Y cayó preso Lo que me faltaba Yo aquí diciéndole que tengo un hijo delincuente Cuando usted me defendió por lo del robo ¿Qué va a pensar de mí ahora? Que eres maravillosa Que eres una mujer que... Que ha pasado por tantas cosas terribles Y sin embargo No se te ha borrado esa... Esa hermosa sonrisa Y ese optimismo que siempre tienes Y que tanto me gusta ¿De verdad yo le gusto? Digo, digo, le gusto así como soy yo Bueno, las mujeres con pasado Siempre resultan mucho más interesantes Dicen Entonces yo soy interesantísima Porque pasado sí tengo Ya lo creo Hola Pase, pase Pase, Marilda, pase Hola, mis niños Qué bueno que vinieron Ajá ¿Cómo están mis chiquiticos? Ay, lo más bello del mundo Mira, mami Conoce a la señora Marilda Ay, hola Un placer Ay, ¿qué tal, señora Marilda? Bienvenida Gracias Justo estaba por preparar un cafecito Ah, pues nosotros trajimos galletas Perfecto Vamos a lavarnos las manitas, ¿sí? Pulcros, pulcros Con permiso Adelante Ana, ¿cómo te sientes? Bueno, más o menos ¿Y tú cómo estás? ¿Por qué tienes esa cara? Casi mejor que la mía No, no, nada Es que Vi al Policía este parado en la puerta Y bueno Un susto, una cosa, pero ¿Susto? Me asustó a ti Yo cuando íbamos alivizando a la prima Mi mamá se puso filosa ¿Y quién es ese? ¿El tal Luis es el carricito imbécil? Ay, bien bueno, pues, de verdad Cristóbal, ¿se puede saber qué es lo que te pasa, chico? ¿Celos? ¿Tú no ves que él no soporta verte con otro tipo? ¿Estás viendo, mamá? La maravilla de hombre que me gasto Dime tú ¿Cómo no voy a ser feliz yo en mi matrimonio, ah? Felicísima ¿Y entonces? ¿Por qué se besaron? Los primos no pueden ser novios Pues sí No Es pecado Sí, sí Nosotros no somos novios Pichón No son novios y se besan Mira, Jonathan, ya Tú no puedes estar repitiendo eso Sí Ay, qué bueno que hasta Jonathan está aquí Esta puerta debemos mantenerla cerrada siempre, ¿oyeron? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tienen esas caras? No ¿Pasó algo? No, no pasa nada más Tranquila, bendición, ¿cómo estás? Bien, mi amor, de este bendito También chévere ¿Y a ti qué te pasa? Tú estás raro, ¿qué pasó? Yo soy una sombra que te sigue Ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado Yo te voy a tener No sabes que te veo No sabes que te gozo Lo tengo todo claro Yo llegué con la mamá de Mario Y Cristina Y Mario Entonces veníamos con nosotros Y la protesta Y de repente, ¿verdad? Luisito vio a su reina Y se puso mal Y ya, Jonathan Ya deja de estar fastidiando a la tía Con esas cosas Mira que ella viene demasiado preocupada Por un tema con tu papá Así que ya Está bien, tengo hambre ¿Qué hay de comer? Voy a ver que las preparo Claro que pasó algo Y no fue ni con la reina Ni con el fantasma Pero deja quieto Que a Jonathan se lo saco Hola Fue así desde chiquito Se robaba los colores en el colegio Y me decía Ay, mamaita Si yo quiero pintar un arco iris Claro que después Se robó cosas Más graves, ¿sabes? Sin embargo, tú Tú lo sigues queriendo mucho, ¿no? Ay, pero claro ¿Usted qué cree? ¿Que las mamás solo vamos a querer a los hijos Que no salen bien portados? Bueno, no sé Yo supongo que tú tienes un corazón muchísimo más grande que el mío Porque si a mí, por ejemplo, Nancy Me hubiese salido Delincuente Yo no sé si la querría así como la quiero O por lo menos estaría bravísimo con ella Ah, no Sí, brava estoy Con él y conmigo también Es que yo no supe Yo no supe Cómo Cómo encauzar esa rabia que él tenía No, no, no Allí cómo No, no, no No supe Ok Ahora vamos a dormir así Jonathan arriba Mi mamá y Micaela abajo Está bien Y Luisito Pedrote afuera en el sofá cama Ok No, no, no Tía, no Eso allá afuera es muy incómodo Micaela Mira, ¿por qué no pones a Luisito aquí Y Pedrote quedarme arriba con el pichón? Micaela, por favor ¿Cómo vas a proponer eso? ¿Pareces loca? No, yo no estoy loca Yo prefiero dormir afuera en el sofá solo Micaela Ya va, ya va ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a ustedes dos? Están como raros Merviosos Claro que estoy rara, tía Venán, se dijo que el fantasma me quiere matar Claro que estoy rara y nerviosa Eso es todo Ven acá, ven Claro Ven para acá, mi amor Cuidadito, sí, ven Qué broma que mi hermano se mete ahora con ese delincuente Mira, ojalá tu papá Ay, tía Jonás no es mi papá Ya Además, él siempre dijo que yo no era su hija No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡No, no, 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 no Jonathan, ya va, párate de ir Tú no abres más la puerta en esta casa ¿Pero por qué? Yo después te explico, mi amor Ay, es pura Menos mal Pura Ay, comadre, qué bonita está Ay, ese anaranja Ay, me prestas eso cuando yo me regalé Ay, seguro Ay, menos mal que eres tú Ay, carajo Tú no sabes por lo que estoy pasando No, yo me imagino que besé un batazo Eso de ver a esta muchachita Luisito y Micaela besándose, ¿no? Pues ¿Qué? Ah, no, ya va, ya va Tú no sabes Pensé que estaban hablando de eso Tú no sabías nada, mía Mami, yo no te quería mentir No, 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 ya va Eso era lo que ustedes no querían que Jonathan me dijera ¿Era eso? Ah, tú lo dices así Qué barbaridad es esta Tú no sabes que son primos hermanos Yo no sé, mamá, yo sé No, no, no sabes No me digan que ustedes yo No, no, mamá, no Mamá, no, no, no Las cosas no son como tú piensas Tú tienes que dejar que yo te explique Ah, ¿qué me vas a explicar? Perdón, perdón, de verdad, perdón Nosotros no queríamos que te enteraras así Pero Es nada malo, ¿sabes? Es amor y ya Amor Mira, Lujaparicio Tú no estabas enamorada de la reina De tu reina Explícame Y entonces Tu prima es tu prima Buenas Yo soy el comisario Venancio Ruiz Yo vengo a ver a un recluso Esto es una orden de visita Muy bien Pero necesito que me dé su cédula de identidad Y su arma de reglamento Sí ¿El ciudadano quién es? Pablo Barranco, periodista, viene conmigo ¿A quién vienen a ver? Con las Martínez ¡Ah, caramba! Andamos a solicitar a las Martínez por ahí Sí, ¿por qué? ¿Quién más lo vieron a visitar? Bueno, parte de... Dice ahí, tu yera a Trump ¿No vinieron a verlo, pues? Sí Ah, no sé Yo lo digo por el abogado que acaba de entrar No sabía que Jonas tenía un abogado Miren, este mismo Aquí está notado el licenciado Písculo Tabárez Písculo Tabárez Jonas Martínez Tiene visita Visita yo ¿Qué? ¿Mi sobrino? ¿Otro vez o...? ¿O mi mamá? No, es tu abogado ¡Alégrate! Es capaz que salgas pronto Pero si yo no tengo ningún abogado Doctor, cualquier cosita me avisa Hola, topo Años sin verte ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas de mí? Napoleón Valiente Estaba haciendo todo aquí, desgraciado Pero igualito a su papá No sé cómo puede enamorarme de ese loco Uno no escoge de quién se enamora, Carlota Esa es verdad Pero uno sí debería escoger A quién le van a parir los hijos, ¿sabe? Porque los hombres De esos se van y duelen Un rato Pero los hijos Los hijos duelen Para siempre Debería escribir algo sobre ti Escribir sobre tu vida Quiero decir ahora que estoy En eso porque De verdad me resulta sumamente interesante Es que tú eres Tú eres la mujer más Tú eres genial Tú eres especial Tú eres la mujer más interesante Que yo he conocido La más sabia Y la más fuerte No, eso por afuerita Nada más No, no, no Ay, Jonás Hace tanto que no lo veo Porque antes él estaba en Valencia Pero luego me lo trasladaron para Maracaibo Y bueno Si yo no trabajo, no como Pero extraño tanto darle Un abrazo fuerte a mi muchacho ¿A ti no te parece raro Que un abogado Quiera defender a tu cuñado Ahora después de tanto tiempo preso? Apúrate que quiero ver Que eres ese prínculo Tavares Ey ¿Y estos imbéciles también vinieron hoy? ¿Y los imbéciles también vinieron? Llámate a la puerta para que impidan la salida de ese individuo. ¡Rápido! ¡Fuera! 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 ¡No me pongo! ¡El fantasma! Ese desgraciado mató al hermano de Lázaro. No lo voy a perdonar nunca. La besó, chica. La estaba besando. Pero bueno, ¿y? ¿Qué me tiene que importar a mí que Luis se bese con la prima o con quien sea, quien no sea yo? Mejor de lejos. Y eso, para mí, eso es un horror. O sea, es espantoso. ¿No le parece, señora Marilda? Imagínese usted. Claro, a mí sinceramente me parece... A mí también me parece, Marilda. Me parece que te vayas, que te vayas. Ana está cansada y los niños no han hecho su tarea, entonces yo creo que... Cristóbal, no seas grosero. ¿Tú estás votando a la señora Marilda? En lo absoluto. Ana, hay un asesino rondando por ahí, yo no quiero que mis hijos estén aquí, es mejor que se vayan. O sea que tú te operaste para gustarle a Luisito. Micaela, tú sabes que él está enamorada de su reina, tú lo sabes, mi amor. No, tía, ya él no quiere a su vieja, ahora me quiere a mí. Además, capaz y ni siquiera somos primos porque Jonás dice que yo no soy hija suya. No. Óyeme, ¿tú ahora no quieres a tu papá por esta locura que tienes con él? No, y además Jonás no me quiere. Además, tía, él nunca se ha preocupado por mí y ese... Yo no quiero un papá así por mí que se muera. ¡Micaela! ¡Micaela! Ay, por favor. ¿Aló? Sí, un momentico, ya va. Ay, niña. ¿Aló? ¿Venancio? Sí, sí, estoy fúrica. Es que ni te imaginas lo que está pasando en esta casa. Pero pudiste hablar con mi hermano, ¿lo encontraste? No, negra, no. No pude, no. Lázara, Jonás, está muerto. Lo mataron, negra, lo mataron. ¿Qué? No. No, no me digas eso. ¿Qué? Pero si padrón te lo vio hace poco. Ya, yo de esto estaba hablando. Mi papá se murió, tía. No. No. Un poco antes de que llegáramos nosotros llegó un supuesto abogado. Fue él, negra, fue el fantasma, él lo mató. Perdóname, Lázara, por no haber llegado a tiempo. Ay, Dios mío, cómo yo le voy a decir esto a mi mamá. No puede ser. Ay, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. mi mamá. No. Ya, 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 ya. No, 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 no. Es yo, no, no, no. Yo no acabo de decir. No, por favor, Carlota, no, 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 no. Tú no tienes la culpa de nada. Imagínate si todos los hijos de las mujeres trabajadoras salieran a robar? No, yo lo sé. Por eso yo tengo a Lázara. Imagínese. Es lo mejor que yo tengo, esa muchacha. Salió tan trabajadora, tan alegre. Tan bella mi muchacha. Vale oro, ¿sabe? Esa muchachita. Enamoradiza. Uy, no puede ver a un hombre complicado porque va y se enamora, igualita a mí. Bueno, pero eso no es un delito, ¿verdad? No. ¿Te das cuenta? Ves como tú eres especial. Realmente eres una mujer muy especial. Siempre le buscas el lado bueno, el lado positivo a todas las cosas. Prometo, prometo, curo que jamás voy a quejarme de nada otra vez delante de ti. ¿De qué vale la pena sufrir? Si eso fuera así, yo me la pasaría sufriendo. Pero no, hay que alegrarse porque le hace lo bueno el corazón. Déjenme ver que están tocando, ¿de quién es? Ay, caramba, que es Lázara, qué raro, hablando de ella. Ay, Lázarita, ¿qué pasó? ¿Le pasó algo a Mica? Disculpe, señor Conrado. Fue a Pedrote, ¿qué le pasó a Pedrote? Dios mío. Jonás. Jonás se murió, amor. Ay, no, mi amor, no me digas eso. No, Lázara, no. Ay, mi muñeco, ay, mi muñeco, no. Ay, Lázara, no me digas eso. Lázara, no. No puedo evitarlo, soy un imbécil. Debí suponerlo y adelantarme. Bueno, pero es que tú tampoco eres adivino. Mira, Venancio, ¿a ti no te parece increíble que el faltarma tenga nombres ha sido imbombantes? Siempre como Ramiro Santaella, Príscolo, Tavares. Ajá, ¿y? Bueno, que es que no tiene un nombre normal como Carlos Márquez, Juan Díaz. Onofre Villahermosa. Onofre, Onofre sabía que nosotros estábamos detrás de Napoleón Valiente. Nos escuchó hablar de él y de Jonás en la clínica. ¿No será Onofre Villahermosa el fantasma? Ese fantasma que no ves. Aunque sé que soy un poco obsesionante. A mí el Onofre siempre me pareció sospechoso. Oye, y pensar que lo tuvimos tan cerca. Pero ¿y esa cercanía le permitió estar al lado de mi hija? Y cerca de mi sobrina. Por eso supo que se iba a operar y por eso le permitió ser Ramiro Santaella el que le vendió el material malo al médico. Claro, claro, él me oyó que quien atropelló a mi hija fue Napoleón Valiente. Y él sabía de Jonás. Y era el único que lo conocía. Déjame llamar a Pedrote a ver si Onofre todavía está en el edificio. No, y yo voy a llamar a Patricia porque si ese bicho no está en Caracas está aquí en Maracay. Hola, Pablo. Cuéntame, ¿dónde estás? No, quisiera saber dónde estás tú. Quisiera saber si Onofre, Villahermosa, está en Caracas. ¿Y eso? No me digas que Jonás te dijo que Napoleón Valiente era Onofre. A Jonás lo encontramos muerto. Lo asesinaron. ¿Qué? ¿No mataron? Ay, Dios mío, qué fuerte. Pero a Pedrote ya lo sabrá. Ay, lo lamento mucho. Lamentable, menor. Pero Venanzo y yo creemos que Onofre Villahermosa es el fantasma. Me da mucho miedo, Carlota, que verte así, que quieras morirte con tu hijo. Yo prefiero que grites, que hagas lo que sea, que te desahogues de alguna manera. Esto no es normal. Es que los padres no podemos enterrar a los hijos. Este es un dolor muy grande. Yo no creo que vaya a poder resistir esto. La verdad, no creo que... Ya, ya. Bueno, ¿y qué sinvergüenzura es esta? Por favor, Mireia, ni de tus palabras. Carlota se acaba de enterar que le mataron a un hijo. Sí. No, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Cómo mande? Yo le cumplo la orden. Grandote. Mi mamá me contó lo de tu tío. Qué horror. Sí. Lo siento, mi vida. Sí, 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 pero a la máspa que tengo algo que hacer. Sí, eh, dígame, oficial. Hola. ¿Y eso, tú por aquí? Escúchame, tengo que cumplir una orden, así que, por favor, no le hable a la puerta a nadie. ¿No yo? Yo vine a verlo y ni me paro. ¿Y quién no te va a parar a ti? ¿Será un ciego, princesa? Cuidado y te escucho a tu esposa y piensa mal. ¿Qué? Ey, ¿qué haces aquí? Bueno, lo que pasa es que mi comisario me mandó a ver si Villahermoso estaba en su casa. Pero qué rico que te encuentre por aquí porque así puedo hablar contigo. Estamos solitos. A mí Pablo también me mandó a ver si Onofre estaba en su casa, pero no me abre. No debe estar. Sí. Mira, qué fuerte que hayas matado a tu tío, de verdad. Lo siento mucho. Gracias, muñeca. Y pensar que la última vez que lo vi fue estando contigo. Ese viaje de nosotros fue perfecto, ¿cierto? Sí. Verdad. Pero regresamos y volvimos a la realidad. Muñeca, yo sé que tú estás brava, pero tienes que creerme. Todo lo que estás pensando es mentira. ¿En serio? Lo siento, Carlota. Disculpa. Pero es que como los vi así, solos, abrazadísimos... No están solos. Toma, mamá. Te preparé un tecito. Le puse bastante azúcar para que se te nivele la densión. Gracias, mamá. Ay, muñeca, de verdad, yo no ando pendiente con más nadie que no seas tú. ¿Tú crees? Ay, yo lo que creo es que no me salió. De verdad, es que sí. ¿Tú te imaginas que mi comisario tenga razón y el bicho ese termina siendo la rata arrastrada del fantasma? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si el carro está en el estacionamiento. Señor Villahermosa, ¿pero de dónde viene usted? ¿De la farmacia? ¿Por qué? ¿De dónde creen que vengo yo? ¿De la farmacia? ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? Bueno, sí, ustedes saben que soy alérgico a los detergentes y he empezado como a sentirme mal y fui a comprar algo para ver si Carlota me hace a favor de inyectarme antes de que me brote todo otra vez. Ajá, pero eso no se va a poder. Lo que pasa es que a mi abuela le acaban de asesinar un hijo. ¿Qué? ¿Un? ¿Necesitaron un hijo? Pobre Carlota, por Dios. ¿Cómo es eso? O sea que un tío tuyo, Pedro, te lo siento mucho, de verdad. De verdad. Por Dios. Qué mal debe estar Carlota. ¿Y para qué me buscaban? ¿Necesitan algo? ¿Soy bueno para algo? No. Bueno, precisamente porque queríamos avisarle que se había muerto un hermano de la señora Lázara como usted es su socio. Claro, claro. Qué amables son. Gracias por pensar en mí. Sí, por supuesto, ya le voy a dar el pésame a Lázara. Por Dios, qué tragedia. De verdad. Si necesitan algo, estoy a la orden. De verdad, Pedro, te lo siento mucho. Pobre Carlota, por Dios. Pobre imbéciles. Estos vinieron a averiguar si yo estaba en Maracaibo. Pero existen avionetas privadas, muchachitos. yo soy una sombra que te sigue, ese fantasma que no ves. Aunque sé que soy un poco obsesionado, yo te voy a tener. No sabes que te veo, no sabes que te gozo, no sabes que te gozo. Con Pablo, para decirle que no profesiste aquí. Ah, no, pero tú sí tienes venido, de verdad. Yo estoy contigo, tú estás pendiente de otro tipo. No, vale. Pero, ¿de qué estás hablando tú? Si para mí es raro que no estés abrazadito a la purita como siempre. ¿Qué? 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 No, 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 tú te volviste lo que, tú eres una gente equivocada, equivocada de lo que estás. ¿Dónde? Y tú eres que venías en un momentito. O sea que estabas con ella, ¿no? ¿Me vas a seguir diciendo que estoy equivocada? De piso será, porque te iba para el dos y bajé hasta el uno. ¿Y esa era la supuesta orden que te dio tu comisario? ¿Ira a buscarle a la Patricia? Qué brillos tienes. Pagan con la cenita, ¿no? Bueno, era lo que sobró de anoche, mi amor. No se puede malgastar. Ah, que por cierto, Carlos Enrique, me llegó el recibo de condominio. Este lo puedes pagar tú, ¿verdad? Pues no. El restaurante aún no ha arrancado y yo aún no cobro. No todavía, Carlos Enrique. Ay, ¿y tú no le puedes pedir un adelanto a Nofre? Es que nadie ha cobrado, solo el mesonero. Y yo soy socio, no puedo andar en esa. Así que, paciencia, ¿sí? Ajá, claro, 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 claro. Entonces, ¿qué quieres tú que yo le diga a la cajera del supermercado? Que mi marido no ha cobrado y que me tenga paciencia. Pero no se pongan así, que hay cosas peores. Supieron que mataron a Jonás Martínez, al hermano de Lázara. ¿Qué? ¿Mataron al hermano de Lázara? Sí, sí, al que entrevisté en Maracaibo. No, papá, ¿y tú para dónde vas? A darle el pésame. Pero, estamos apenas terminando de cenar, Carlos Enrique. O sea, ¿cómo tú vas a salir corriendo así y estar ahí de primer chicharrón? Ah, sí. Lázara es mi socia y mi vecina. ¿Y si se hubiera muerto el hermano de Carmen Cecilia, la que vivía al lado de nuestra casa? ¿O de Bruno, que era mi socio? ¿También me estarías pidiendo que terminara de cenar? Mamá, tienes que comer algo. No, mi amor, no quiero nada, te lo juro. Mami, te va a caer bien, por favor. No, mi vida, no. ¿Te preparé una sopita? No, mi amor, no. No me caes, mi amor, ya, ya, te lo pido, ya. Ya no me pidas que ella se pilló la que dije que quería que se muriera mi papá. Ya, ya, mi amor, ya. Mica, ya, tranquila, ¿sí? Todo va a estar bien. Tranquila, abro yo, abro yo. No creo que sea el fantasma. Seguro se fue a Maracaibo a matar a Jonás. No creo que venga para acá ahora. Sí, buenas noches. Buenas noches, con permiso. Acabo de enterarme de lo de tu hermano, Lázaro. Lo siento mucho. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Enrique y yo vinimos a dar un pésame. Gracias, Nace. Sí, papá. Sí, mi mamá, ¿segué con el vecino o qué? ¿Cuál vecino? Pásame a tu mamá ya. Venancio, ¿qué pasó? No, dímelo tú. Dímelo tú, Lázara, ¿qué hace el imbécil de Libaña y metió en la casa? Venancio, Carlos y su esposa, su señor esposa, vinieron a darme el pésame. Ni siquiera por la muerte de mi hermano te puede borrar la escenita de celo. Me muero por ver a Guillermo, así sea un momentico y de lejos, como dice él. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Nada, aprovechando. Aprovechando que tu mamá se fue a dormir, ¿verdad? Hace tiempo que tú y yo nada de nada, princesa. Sí, pero es que ya va, ya va, espérate. Con un loco queriendo matarme, estoy muy estresada, entiéndeme. Pues no entiendo, Ana, no entiendo, no entiendo, porque si fuera al revés, a mí me gustaría que tú me buscaras a mí. Bueno, pero tú y yo somos muy distintos, opuestos. Mira, vas a seguir con la estupidez esa. Mira, 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 se está comiendo mi padre. ¡Ladrona! Lo que provoca es... ¡Es que ni te atrevas a tocar a ladrona! ¿Sabes qué? Yo me voy. Me voy a coger... ¡Aire será! ¿Usted está bien? Sí, sí. ¿Segura? Sí, ahora mejor que se fue Cristóbal. Gracias. Ni un mensajito del muy perro del pedrote. Es que yo creo que mi mamá tiene razón. Yo debería buscarme un tipo que sí tenga futuro y que sí se muera por mí. Estoy harto. Harto de lo que estoy, harto. ¿De quién? Hola. ¿De tu mujer? ¿De verdad la vas a dejar? Porque si es así, yo... ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú sí podrías ser feliz con un tipo como yo? Ana de Los Ángeles. Deberías bajar para ver cómo está tu marido. ¿Yo? No, mamá. ¿Tú juras? Le iba a pegar a ladrona. Yo lo mato. Bueno, pero... Cualquiera se molesta si le agarran una chola, un zapato, una prenda y se la quieren comer. Mira cómo terminó, hija, por favor. Era una pedazo de chola, una pinche chola, una pedazo de pantufla horrible. De paso, no voy a bajar así y menos con un tipo queriendo matarme. Cristóbal está allá abajo y si mata a Cristóbal. Mamá, ven. No te vayas a ir así. Por favor, ¿usted puede chequear si mi yerno está bien, si Cristóbal está bien? ¿Lo puede ir a buscar? No. Porque a mí me ordenaron fue cuidar a su hija, no a su yerno. Sí, bueno, pero resulta que Cristóbal es yerno de Barranco y el fantasma se puede vengar con él. Cristóbal, dime que... dime que tú te mueras por mi alma. Pero que eso te lo diga. Tú lo dudes, princesa, tú. Ya, júrame que tú te vas a divorciar y que yo voy a ser tu única mujer. Mira que si no, yo no hago... No, no, no. Te lo juro, te lo juro, princesa, te lo juro, te lo juro por todo mi muerte, por lo que tú quieras. Mira, papi, una pregunta. ¿Qué? Tú traes condón, nos vamos a cuidar, ¿verdad? Pero tranquila, tranquila, que eso... Mira, va a ser una sola vez, aquí no va a pasar nada. No, 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 Cristóbal, no, no. Mira que yo sí condona. Ya va, ya va, ya va tú. ¿Tú me estás hablando en serio? Sí. Ya va, ya va, Adri. Yo no lo puedo creer. No puedo creer que definitivamente la niña no haya regresado y tú estés allí jartándote una arepa de no sé de qué. Hazme el favor y la vas a buscar. ¿El rato, hongue? Si tú misma me dijiste que ella afuera no está. Yo la escuché hablando con un hombre. Dígame si esa niña está con ese asesino con el que quiso matar a Micaela. A mí me va a dar algo. Búscala, por favor. Por favor, ese es Pedro, de seguro. Bueno, Elo quedó rendida, así que tú y yo podemos hacer el amor. Jenny, estoy un poco preocupada ahorita, de verdad. No tengo cabeza. Ay, mi amor, mira, dicen que hacer el amor que relaja. Sí, Jenny, lo que pasa es que con la idea de que esté un asesino rondando el edificio, de verdad, de verdad no tengo cabeza para más nada. Jenny, disculpame. Claro, claro, como es Ana la que corre peligro, pero si ese asesino me tuviese a mí, te lo aseguro que, bueno, hasta te contentarías, te alegrarías. ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué estoy diciendo? Que me tienes harta. ¿Sabes por qué? Porque yo me calo que no ganes dinerales, me calo el honor a perro que es insoportable y tú me vienes a decir a mí esa ridiculez que no quieres hacer el amor conmigo porque temes. ¿Y sabes cómo es la cosa? ¿Qué haces sin heranita? ¿Tú sabes cómo es la cosa? ¿Qué? Dime. Si estás tan harta del sueldo que tengo, del olor a perro que cargo todo el día y de las estupideces en las que yo me preocupo, pues entonces sépárate de mí, Jenny, punto, vamos a separarnos, pues. Porque ese soy yo, el tipo que huele a perro, que gana una miseria, soy yo. No parece igual que el doctor Cristóbal. Ese fue el que me mandaron a buscar. Pero para mí, Jairo, que ese está en un bar con alguna tipita, la mujer lo va a matar. Lo va a matar, Jairo. Quien vea al doctorcito, ¿no? Ah, cualquiera cree que... Es más, pero esa es la camioneta de él, ¿no es? Dame a ver quién está. Ah, no vale. Jairo, asómate para que veas a quién encontramos. Asómate. Jairo, 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 asómate. Yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Todos los días por un huequito yo te estoy viendo Qué linda cuando yo te veo modelargo en el espejo Yo soy una sombra que te sigue, ese fantasma que no ves Aunque sé que soy un poco obsesionado, yo te voy a tener No sabes que te veo, no sabes que te gozo Yo tengo todo claro, si te me resbalas me pongo peligroso No sabes que te veo, no sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos, soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Loco animal desesperado por seguir tu paso, te persigo ¿A dónde vas? Yo te sigo sin descansar Dueño de tu tiempo y del azar, soy el fantasma que respira en la oscuridad Suave, como un maniático me acerco Suave y compulsivo yo planeo el ataque A tenerte de una buena vez y nunca más soltarte No sabes que te veo, no sabes que te gozo Lo tengo todo claro, si te me resbalas me pongo peligroso Tú sabes que te veo, no sabes que te gozo Soy dueño de todos tus secretos, soy todopoderoso Yo quiero verte, yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor Yo quiero verte, yo quiero verte y yo me acerco para verte mejor